bien hola a todos soy yo sergente oscrito93 bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bueno espero que te sientas a gusto y bueno pues aquí traigo otro vídeo con otra noticia que yo creo que a mi parecer puede ser interesante sobre todo si la gente está esperando este juego no se haya así más o menos ha echado unos cuantos vistazos a lo largo de estos últimos meses y bueno pues le haya más o menos gustado el resultado que va teniendo el videojuego aunque bueno no se ha mostrado demasiado verdad bien hablo de vampir que es un videojuego que se va a lanzar muy muy próximamente que no sé si se va a pensar creo que se va a lanzar o este mes o yo creo que ya para el mes siguiente pero se va a lanzar en muy pocos días o en muy pocas semanas y es un juego cuyo estudio mon mon estudio creo que se llama ha mencionado ha salido un poco ahí a decir a la palestra a decir en un tweet vale en su cuenta en satú en twitter pones vampir vale te vas a su cuenta y en y en esa cuenta hay un tweet en el que bueno yo pienso que mucha gente no se estaba preguntando pero bueno cogieron a una persona y le respondieron y le dijeron que este videojuego no iba a tener el sistema de nubo no que es un sistema de rm que ya hablé hace varios meses de de ello si no sabes lo que es un de rm es un sistema antipiratería vale en el cual bueno pues te obliga naturalmente a comprar el juego original por supuesto y el hasta ahí bien lo único malo es que este sistema afecta considerablemente en mayor o en o en menor cantidad afecta al rendimiento de los videojuegos como esto ya pasó por ejemplo en en la versión de pc de assassin script origins que ya lo mencioné bien pues vampir los estudios han dicho que no van a meter este sistema de rm porque temen que que al menos este sistema no va a estar implementado en la versión de pc imagino que la de videoconsolas si por eso eso explicaría que eso explicaría verdad porque ya la piratería en las videoconsolas prácticamente cada casi no se habla verdad y la verdad es que no se habla demasiado porque todo el mundo está presto a pagar por jugar multijugador verdad y actualizar las con las consolas las veces que se se necesite esto explicaría porque muchos juegos se funcionan a 30 fps digo yo sería una explicación lógica pero bueno a lo mejor no tiene nada que ver que probablemente no tenga nada que ver pero bueno es otra opción entonces este estudio ha dicho que no porque contestaba a un imagino que a un seguidor de ellos a una persona que está esperando su videojuego dijo que en la plataforma de pc no iba a tener este sistema de rm y me parece bien me parece bien porque coño se afecta el rendimiento del videojuego no lo pongas no lo pongas porque creo que no soy el único que está hasta la polla de comprar un juego y tener que ponerme un puto pache no para arreglar bugs sino para el rendimiento y para las para los fps es que es acojonante match es acojonante así que bueno es una noticia buena vamos a ver si el juego si la gente si la gente la gente entre comillas está preocupada porque el videojuego se ha piateado vamos a ver prácticamente casi todos los juegos están piateados sólo que por ejemplo para videoconsolas no se habla o no se hace tanto énfasis no se le presta tanta atención tanta no se enfoca tanta atención en eso primero para intentar fomentar intentar no fomentar la piratería y segundo para fomentar la compra de esos videojuegos en esas videoconsolas verdad entonces ya que por ejemplo videoconsolas como play pueden ser playstation 1 playstation 2 las nintendo ds han vendido pero pero una puta brutalidad y muchos de sus juegos están piratas de hecho yo me acuerdo que la nintendo ds estaban los cartuchos r7 y r8 verdad donde te cabían a lo mejor que se yo 60 videojuegos y aún así nintendo vendió consolas pero 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 a reventar o sea pero pero una cosa bárbara y playstation con precisión 1 y precisión 2 hizo lo propio o sea que es que no me venga aquí la gente ahora a preocuparse de las compañías de que los videojuegos de que la gente copia pirate a los videojuegos porque por ejemplo en psp pasó lo mismo o sea psp he visto yo pero pero conocía a muchísimas personas que tenían la psp pirateada joder y es que la psp ha vendido vamos lo que no va a vender sony en portátiles en su puta vida o sea que yo entiendo que la gente se preocupe pero a lo que iba si un juego es si un videojuego es muy bueno hay gente que si hay hay gente que es muy desleal vale hay gente que piratea el juego le gusta muchísimo pero hasta que el juego no esté rebajado a 10 euros no se va a comprar vale pero hay gente que se piratea el juego se lo pasa se espera lo mejor un poquitito que está a lo mejor 30 35 40 euros y se compra el juego joder y se lo compra y no pasa absolutamente nada de hecho aunque tú el videojuego lo compres a 10 pavos el estudio va a seguir teniendo ingresos va a seguir teniendo beneficio y si han rebajado el juego a esos 10 euros es porque el estudio o la editora en este caso se lo puede permitir piénsalo pero la piratería para mí creo que no es que sea beneficiosa pero es está bien que esté ahí porque como siempre digo los videojuegos empiezan a ser rentables a partir de los 40 euros hacia arriba entonces hay personas como digo que son muy desleales son unas hijas de puta y se piratean el juego pero contando a lo mejor de no gastarse 10 euros en el videojuego no se lo compran vale no se compran aunque sea una versión digital no se compra la versión digital auténtica vale distribuida oficialmente por la por la editora y que pone ahí el título también del estudio desarrollador verdad entonces vamos a ver luego hay personas que si son leales que les gusta el videojuego y le ha gustado tanto vale porque bien es cierto que las personas piratas se ven limitadas por las actualizaciones por ejemplo actualizar el videojuego es un sistema de DRM porque porque una versión pirata por ejemplo en el lanzamiento de un videojuego te va a venir con x errores entonces el estudio lo va subsanando poco a poco no indirectamente perjudica a los gamers y a las gamers pero se cuida de que su videojuego se ha pirateado entonces lo va actualizando gradualmente porque claro de ser así tendrías que piraterar el juego a cada versión que van dando no entonces bueno eso es otro sistema de DRM es otra es otra manera de cuidar a tu juego de la piratería no de tu contenido entonces bueno pero bueno es una noticia que me parece bien ya os digo si el videojuego es muy bueno a pese a que se vaya a piratear mucho sobre todo en pc ya que en vídeo consolas ya os digo en cada vez que voy a game por ejemplo la la gente habla muy poco se costiera muy poco ya el piratear por ejemplo su vídeo consola su sistema de hecho yo no me gastaría 300 pavos para piratear una consola de hecho me esperaría me me esperaría que estuviese a unos 100 euros en cogería por ejemplo una playstation 4 que estuviese a 100 euros y ya estoy pagando bastante y la piratearía verdad pero no no voy a ser tan gilipollas de gastarme 350 pavos y piratearla bien así que nada espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado mi opinión sobre este vídeo espero que os haya sido útil esta noticia porque oye a lo mejor tú que me estás viendo pues te gusta vampir no más o menos lo que ha sido leyendo las noticias tal yo la verdad que no lo no lo he seguido mucho pero vi lo de lo de la lo del drm y me me llamó la atención bastante la noticia esta así que nada espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo nos vemos en el próximo hasta la próxima gente chao